¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ahí va! ¡Que se mueve! ¡Es! ¡Mirad lo que sale del agua! ¡Del agua! ¡Del agua! ¡Es un monstruo! ¡Concela! ¡Es un monstruo! ¡Es cíclope! ¡Es cíclope! Escucha, escucha, escucha que... Escucha que es enorme, eh. Es muy grande. Voy a meter dentro de su boca. Voy a meter dentro de su boca. Voy a intentar meterme yo también. Que tiene un castillo en lo alto. ¡Claro! ¡Es el castillo de Drácula! ¡No! 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 Esto es lo que yo he dicho antes del nuevo mapa. ¡Si lo he dicho yo! Yo he dicho lo del nuevo mapa. Iba a ser... ¡Vamos! ¡Que lo mato! ¡Banana versus monstruo! ¡Que me lo hago, eh! ¡Dale, dale! ¡Me lo cepillo! ¡Me acerco a él! ¡Lo reviento! ¡Mira, mira! ¡Que sale el robot! ¡Que sale el robot! ¡Ay, mira! ¡Que momento! ¡Y estamos en medio! ¡Mirad, miradme donde estoy! ¡Miradme donde estoy! ¡Me estoy chocando contra el bicho! ¡Que viene a por mí! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Te van a destrozar la cara! ¡Que feo eres! ¡Te pareces a Jesús! ¡De verdad! ¡Que dices! ¡Y le doy en el ojo! ¡Dios! ¡Que combate! ¡Más séptico estamos teniendo! ¡Mira que ya ha salido! ¡Ya ha salido! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Que viene el robot! ¡Que torcinista! ¡Bueno, bueno! ¡Si parece esto! ¡Una serie japonesa! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Tin robot! ¡Tin robot! ¡Tin robot! ¡Lo pone en mi este! ¡En mi miniatura! ¡Qué momentazo! ¡Au! ¡Le ha dolido! ¡Le ha dolido! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esos son los me gusta! ¡Los me gusta subiendo! ¡Vamos gente! ¡Los me gusta! ¡Dio! ¡Si se lo revienta el robot! ¡Si lo están cepillando que te cagas, chaval! ¡Vaya bastonita de monstruo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Parece que se acerca! ¡Dio, mio! ¡Que visión tengo aquí! ¡¡Noooo! ¡Que contra la ha hecho! ¡Madre mía! ¡Estamos viendo un combate espectacular! ¡el robot se levanta! ¡No hay quien la tire! ¡Mientras el monstruo intenta con todas sus fuerzas aguantar! ¡Parece que va un ataque a los Power Rangers! ¡Vamos! ¿Dónde te vas? ¡Dos, al agua! Ya está, se ha acabado No, 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 no Va a salir, va a salir Lo sospecho, eh Ahí sale, ha salido el robot Pero aquí no va a quedar Ahora va a salir el monstruo y se lo va a llevar Es que lo estoy viendo, eh Va a salir el monstruo, atentos Le falta espectacular idea Que va a salir el monstruo El monstruo, sí Ha sido re épico Ahí está, lo sabía, lo sabía Es que era evidente, era evidente Madre mía, me llaman el pitoniso, Vegetta Dios, escucha, escucha ¿Me estoy viendo dónde estoy yo? No sé dónde está Jesús Yo estoy aquí Haciendo la cinemática que te cagas No, que le ha quitado la parte de atrás Yo lo salvo, yo lo salvo Uuuu Que se ha quedado sin brazo Pero tranquilo, que tienes otro Es un manco como yo Eso sí, es verdad, eso sí No No puede ser Arreglalo, Vegetta Voy allí, voy allí Arreglalo, Vegetta Levanta, chispitas Esto parece Pacific Rift Ostras, que ha cogido Ha cogido una pelota de fútbol Buenísima Que se la come, que se la come Que se la come, que se la come Cuidado que va detrás de ti el cíclope Tomaaaa Uy Casi llega hasta el antifundio, loco Me lo da bofetada tú Ostras Con la mano abierta eh, le ha dado con la mano abierta Y con la cara destapada Ahí, 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 ahí Coge más cosas Se le ve el glúteo izquierdo Mira, mira que... De ahí saca una espada, mira, mira Mira, mira, mira Uy Dios La espada, ahora no tiene sentido En Fortnite También te digo que es el evento más épico Dios Todo esto aquí Ha sido épico, hay que admitir Que ha sido el evento más épico hasta el momento Por favor que aparezca Marshmallow Y se ponga a tocar Oh toma Que está bailando Claro, y este baile solo se puede comprar Con el código Vegetta777 Hay cofres encima del bicho Hay cofres encima del bicho El esqueleto, fijaros Es verdad Y debajo también Y el robot se va a subir Dios que se va Adiós guapo Pillar los cofres, pillar los cofres Vamos a matar a todo el mundo Dos, uno Peligro El monstruo Que ocurre, que ocurre Alli al fondo What, que es eso Que lleva el castillo Es verdad Que mira, 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 para allá Tengo miedo, vamos para allá Son dragones, son dragones, son dragones Si, 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 si Que es esto Tiene un brazaco, que bueno Ojo, mirad lo que pisa Que es eso Wow Ha quedado, ha quedado What Me acercaría más, pero me da miedo Los pelos de punta, eh Joder El robot Eh, se mueve el robot Va a ser los piratas El robot, el robot Se está haciendo el robot Ostras Pero mirad lo que rompen, eh Bueno, 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 bueno Pues si, si me... ¿Dónde va, dónde van Que va el Sabotín, eh Yo no quiero morir Oja Mira, que pilla, que me pilla monstruo Mira, 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 el robot Euch positively Off Ojo, eh, está rompiendo el sabotín El núcleo, el núcleo ¿Es verdad Pero que es esto? Misiles Pero que es esto Pero que es esto locura Está muy cabreado El robot otra vez, ataca Ojo, ahí está 4, 5, 6 Como está pillando el monstruo, macho Está pillando aquí, por robot Por favor, por favor Ahí está el monstruo, está cabreando Vamos team monstruo Cupele algo Qué épico Metele monstruo Ahí está, ahí está Lo ha cargado Ah no, no se lo ha cargado Está cortocircuitado Uy, la ha reventado la armadura Bueno, 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 ojo Me viste Qué dices Al agua Ahora os sale Tienen que salir Tienen que salir Pero que acabamos de ver El agua, sale, sale robot Dime que has ganado No, no, no Sale el robot ¿Te lleva la cabeza de la mano? No, no, no Esto no puede ser Dime que sí No, muy fácil Muy fácil Venga, no, no, no Vamos robot Ojo Está ahí el monstruo No, no, no Uuuuuh Buuuuuh Tiooo Toma, coñita Te lo he dicho Que le está reventando No, no, no El jetpack no Pero bueno, pero bueno Joder Se está pasando, eh Se está pasando Mételo, mételo, mételo Mételo, mételo, mételo Queda, queda Ahí, ahí, ahí Buena, buena Buena Uuuuuh Le ha arrancado un brazo Le ha arrancado un brazo el robot Y está ahí el monstruo No, no, robot no No Se muere Se muere el robot Y el monstruo está vivo Va a coger energía del núcleo ¿El robot? Tiene pinta Robot, por favor Joder, está ahí el fútbol Está sobreviviendo de milagro, eh Oh Está cogiendo el poder ¿Ves? Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Uuuuh Se le ha reventado la cabeza Vamos Willy, te dije que iban a coger el poder, eh Te lo dije Vamos Uuuuh Pues que bufetón No, no lo has matado, monstruo, no Por favor, eh Tío, monstruo Aguanta más, aguanta más Que no aguanta Que sí aguanta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está cogiendo el tilt? Ahí viene ¡Ostras! ¡Arranme! ¡Una espada en una espada! ¡Uuuuh! ¿Cuál dices? ¿Cuál dices? ¡Uuuuh! ¡Bueno, bueno, por favor, monstruo, haz algo que te cubre una moneda de monstruo! ¡Métele! ¡Uuuuh! ¡Que estoy en el medio, mierda! ¡Uuuuh! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Explicao! ¡Qué dices! ¡Lo ha desintegrado, desaparece! ¡Mira! ¡Y se va a bailar! ¡Y se va a bailar! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ojo! ¡Los huesos, los huesos! ¡Oh, my God! ¡Tío, qué épico! ¡Señor, sí, señor! ¡Qué locura, tío! ¡Y se pida! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Lo atraviesa! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Taluego! ¡Ja, ja! ¡Oh, ma... ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Vaya maldita locura, eh! ¡Y mira, mira! ¡He dejado una nueva zona aquí! ¡Hay cofres, hay cofres en la cabeza! ¡Ah, por ello! ¡Oh, Dios! ¡Son todos de nuestro equipo! ¡Qué ha sido esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me puede pasar esto a mí! ¡No me puede pasar esto a mí! ¡Aquí hace 300 mil personas! ¡Uniéndose! 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 ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No podría! ¡No podría! ¡No podría! ¡No podría! ¡No podría! ¡No podría! ¡No me hagas esto! ¡Puto juego de mierda! ¡Hijos de puta, los servidores! Esto es lo peor que va a pasar en mi puta vida ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡15 segundos! ¡Ha entrado! 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 ¡10 segundos! ¡Está pasando! ¡Carga, hijo de...! ¡Carga! ¡Carga! ¡Hostia, se me está quitando la puta que a veces que este juego siempre tiene que trolearme! ¿Dónde está? ¿Dónde está el evento? ¿Dónde está el evento? ¡No me da nada! ¡Que ya sé que se acaba el tiempo! ¡Que ya lo sé! ¡Quita esto! ¡Quita esto! ¡Quita! 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 ¡Quita el tiempo! ¡Por favor! ¡Que sea el evento! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Autobús! ¡Sal ya, hijo de puta! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Soy una mierda! ¡Soy una mierda, tío! ¡No sale el autobús! ¡Esta es lo peor! ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¡Por favor! ¡Por favor, que salga el autobús! ¡Por favor, te... ¡Aaaah! ¡¿Qué es eso?! ¡Pero que estoy... ¡¿Qué cago yo?! ¿Ese es el monstruo? ¡Es el monstruo! ¡Lleva que volar encima! ¡Tío, que no sale el autobús! ¡Soy una escoria! ¡Es como estar en el...! ¡Aaaah! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡What?! ¡Es como estar en el puto cine! ¡En la última fila! ¡Y además tener una miopía de 8! ¡No veía nada! ¡Pero ya estoy! ¡Vamos a ello! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Me parece la polla! ¡Pero qué es ese bicho! ¡El robot, chicos! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, la madre que me parió a mí un día! Estoy completamente alucinando. ¿Qué está haciendo el monstruo? ¡Está abriendo! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace! ¡El monstruo se ha puesto a abrir la cámara! ¡Acaba de destruirle pico volar! ¡El robot! ¡Pero qué es esta épica batalla! ¡El monstruo! ¡Mira qué ojo tiene! ¡Ese es el ojo de pico volar que veíamos! ¡Madre mía, qué vista! ¡Madre mía, qué enfrentamiento! ¡Espero que no me confunda el monstruo conmigo! ¡Y venga mía, reventarme la cabeza! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Tira el segundo ataque! ¡Tira los misiles! ¡Yo soy til monstruo! ¡Quiero que gane el mal! ¿Por qué si...? ¿Lo se lo ha cargado ya? No, pero el monstruo no ha realizado ningún ataque. Ya saber lo que hace ahora. ¿Qué coño está pasando, tío? ¡Puedo! 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 Ya decía yo que tenía un as en la manga. Ya decía yo que tenía que tener algo guardado. El monstruo que no sabemos de dónde ha salido. Que estaba escondido en pico volar. Y el robot que se prepara para hacer su mega ataque. ¡Lo enviste! ¡Y se lo lleva a mi puta casa! ¡Se lo ha llevado al mar! 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 ¿Qué está pasando allí? ¿Quieres hacerlo ya? Necesito tocar suelo para alzarme con el jetpack. ¡Ah! ¿Qué cojones? ¡Se lo ha cargado! ¡Se lo ha cargado! Es música de terminar la... ¡La, la, 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 la... ¡A tomar por culo! ¡No te confíes! ¡Tío! ¡Madre mía! ¡Parecía que iba a ganar el robot! ¡Saría ya victorioso! Pero me parece que este ataque del monstruo no va a dejar a nadie indiferente. Lo está reventando, tú. Lo está jodidamente reventando. ¡El mejor evento! ¿Qué ha hecho? Que lo ha dejado sin brazo, tú. Y lo vuelve a tirar al mar. ¿Necesitas algo, Brody? No me lo puedo creer. ¡Derrotado! ¡Derrotado! ¡El robot ha caído! Ha caído en Balsa Botín. Ha caído en la cámara que estaba dándole el monstruo al principio. ¿Pero qué hay ahí debajo? Esta batalla no ha terminado. El monstruo tiene mejor cara. Bueno, no mejor cara de Ken Guapo, sino mejor cara. ¿Qué hace? No me lo puedo creer. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Yo estoy flipando. No, 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 no. No volvemos atrás en el tiempo. No me vas a hacer eso. La cámara, chicos, donde estaban todos los objetos guardados. Ha electrificado su puño y lo manda a tomar por todo. Este era el ataque especial que ha sacado de Balsa Botín. Esto es mejor que Dragon Ball 2. ¿What the fuck? ¿Qué coge? ¿Qué coge? La figura de la skin de singularidad desde el principio. ¡Es una puta espada! Es como la hoja del infinito, pero en frase débil. No, 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 no. ¡Y me da! ¡Y haz el switch, switch! ¡Vamos contigo! No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Esto es... ¡Anda! ¡Y ya está! ¡Y ya está! Y han pasado mil años. ¡Y ya está la calaverita! ¡Y ya está el cuerpo! ¡Y se va! ¡Es como Warland Gear! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Ya! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Espérate que todavía pasa algo. Toma asiento. ¡Ay! 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 Sí que me he ido lejos en un momento. Bueno. 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 Tengo la polla que no me cabe en el pantalón. Ni en ningún sitio. ¿What the fuck? Que la skin de singularidad. Desde el principio de la temporada aquí. Era una espada, tú. Era una jodida espada. Estoy sudando, ¿eh? Estoy sudando de lo... Vamos. De la euforia de comentar esta mierda. ¿What the fuck? Estoy en shock. Estoy en puto shock. O sea, acabamos de ver una pelea. Bueno. 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 En plan, ¿qué somos? ¿Qué somos? Creo, chicos, que efectivamente... Se ha convertido en el mejor evento de toda la historia por parte de Epic Games. ¡Suscríbete al Webro! ¡Suscríbete al Webro! ¡Gracias!